En el álbum de mi vida En una página escondida Es del recuerdo de la cita que nos dimos El momento que vivimos Cuando fuimos tan felices En el álbum de mi vida En esa página escondida Es del recuerdo de aquel insaciable beso Implacable como el fuego Que me quema todavía Estoy viviendo concentrado en el pasado Si estoy dormido yo te siento aquí a mi lado Pero el deseo de tenerte nuevamente Me despierta de repente Cuando en sueños te he besado En los años que yo viva En esa página escondida Se quedará nuestro secreto en mi memoria Donde escrita está la historia En el álbum de mi vida En el álbum de mi vida Ay amor, 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 amor Estoy viviendo concentrado en el pasado Estoy viviendo concentrado en el pasado Pero el deseo de tenerte nuevamente Pero el deseo de tenerte nuevamente Me despierta de repente Cuando en sueños te he besado Ay amor, 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 amor En los años que yo viva En esa página escondida Se quedará nuestro secreto en mi memoria Donde escrita está la historia En el álbum de mi vida Ay amor, 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 amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.